Hola, mi nombre es Giovann Luna, soy de Guanajuato Capital, tengo 34 años y me dedico a la marroquinería, en donde hacemos bolsos, mandiles y diversos accesorios para el día a día, tanto de hombres como de mujeres. El día de hoy vamos a hacer unas jaladeras para cajones, para que tú en tu casa puedas reutilizar lo que son los pedazos de cintos viejos o comprar un cinto nuevo y poderlo adaptar a algún cajón, alguna puerta, etc. Yo te voy a mostrar paso a paso cómo lo hagas. Bueno, antes que todo, les voy a platicar un poco de lo que es la marroquinería. La marroquinería comprende la parte del acabado y el diseño que conlleva el tratado de la piel. La diferencia entre marroquinería y talabartería es el acabado fino que se le da a la piel. En el caso de la talabartería comprende la parte de lo que se maneja en el campo, para ganado, para poleas, es un poco más brusco y más rústico el acabado. La marroquinería puede entrar lo que son los bolsos, el pigmentado, hay pigmentados con químicos, hay pigmentados con pinturas naturales. Esa es la diferencia entre una y otra. Y un precedente histórico que tienes que saber antes de involucrarte en todo esto, es que antes de Cristo, en el año 600 más o menos, pues empezaron, obviamente comían de los animales y no sabían qué hacer con la piel. Empezaron a curtirla con sales, con algunas como cales que se utilizan para pintar las casas. Entonces, ya una vez que tenían la piel preparada, pues obviamente hacían, por ejemplo, bolsos, habían visto que era un material muy resistente y aparte, pues reutilizaban todo lo que hacían con los animales. Entonces, ese precedente histórico lo podemos ver desde antes de Cristo y es una materia sustentable. Bueno, pues vamos a iniciar para hacer las jaladeras que les voy a mostrar el día de hoy, que es muy fácil, es muy sencillo y con cintos reutilizables o reusables o que ya no usamos en casa. Ok, vamos a presentarles los materiales. Son los pedazos de cinto. Estas jaladeras, yo las compré en Zarajón. El día de hoy no traje lo que es un taladro. Les voy a mostrar ahorita el cajón. Vamos a utilizar unas tachuelas o clavos decorativos. Necesitamos un martillo. En este caso pueden ser pinzas. Cualquier tipo de pinza nos sirve. Flexómetro. Un cúter. Una regla, de preferencia que sea metálica, para que podamos cortar. Y las de plástico no nos pueden servir porque a lo mejor también se pueden trozar. Yo utilizo esta base de madera, literal, es de cocina. Pero en esta me puedo apoyar para que nuestra mesa de trabajo no sufra ningún accidente. Y sobre todo, lo más importante, puntas. En este caso tenemos una punta del número 5 en cualquier talabartería. Las podemos encontrar. O donde encuentren que vendan cosas para pie. Yo utilicé este pedazo de cartón. Vamos a hacer nuestro molde para poder cortar. Y sobre todo, lo más importante, algún cajón que queramos reutilizar. Hemos seleccionado nuestro cajón. Y vamos a dar inicio limpiando primero todas las áreas en las que vamos a trabajar. Iniciamos marcando nuestro molde en el cartón. De esta manera. Para poder medir el pedazo de cinto que vamos a utilizar. En este caso, yo ya tengo previo cortado este pedazo de cinto. Luego, después elegimos lo que son nuestras puntas. Igualmente, marcamos. Y de esta manera. Hacemos los agujeros. Una vez que tenemos los agujeros, con el flexómetro, medimos la superficie del cajón. Donde van a ir las tachuelas. Que en este caso vamos a utilizar. Son estas. O, si tenemos un taladro. O ya tienen los agujeros. Puede ser un cajón ya viejito. En este caso, yo traje estas jaladeras decorativas. Y vamos a pasar. Por este espacio. Si el cajón ya cuenta con los agujeros. Pues ya nada más. Lo que vamos a hacer es esto. Introducirlo por aquí. Para que quede de esta manera. Ok. Ahora vamos a la parte del ensamble. Bueno, ya una vez. Que tenemos seleccionada nuestra pieza de cinto. Con los agujeros hechos. Vamos a utilizar. Estas dos pijas. O clavos decorativos. Y lo vamos a. Ensamblar de esta manera. Ya hicimos. Bueno, previo. Sacamos nuestras medidas. Hicimos. Las marcas correspondientes. A la altura. Donde quedamos. Que esté. La jaladera. En este caso. Yo elegí. A la altura de la mitad. Para que sea. De una manera estética. Lo hacemos de esta manera. Nada más. Después. Le damos la curvatura. Donde vamos a meter la mano. Para que se pueda jalar. Y ya. Y listo. Tenemos. Nuestra jaladera. Bueno pues. Aquí tienen terminado el cajón. Como pueden ver. Está muy resistente. Es muy bonito. Y todo fue tan simple y tan sencillo. Como cortar un cinto. Recuerden. Que siempre que terminemos. Nuestros trabajos. Limpiar nuestra red de trabajo. Bueno pues. Aquí es la parte. Donde les platico un poco. De mi vida. De lo que hago. Y de lo que me ha llevado. A hacer. Lo que hago. Pues. Hoy en día. Esta es parte de lo que yo. De lo que vendo en Guanajuato Capital. Tengo una pequeña tienda. En la calle de Alonso. En el centro histórico. Tenemos bolsas. Tenemos. Como ya les platicaba. Tengo mandiles. En el 2018. Una persona que admiro mucho. Me ofrece el local. Y pues yo no estaba preparado. Gracias a Dios. Pues siempre he tenido la. Como se dice. La parte del fomento. Del ahorro. Entonces. Gracias a eso. Pues pude. Iniciar mi negocio. Yo no sabía que iba. A hacer. Cosas de piel. Pero. Ya tenía. Conocimientos previos. Inicie con. Con gorras. Inicie con cintos. Por ahí. Les voy a. Se van a mostrar. Algunas imágenes. De cómo inició. Mi negocio. De. Solamente fue. Vaya. Algunas de. Detecté algunas de las necesidades. De que había turistas. Y mucha gente le gusta caminar. Entonces. Pues dije. Bueno. Vamos a vender. Gorras. Para que la gente. Y muchos modelos. ¿No? De ahí. Empezó. La venta de los cintos. En Buenapato. Casi no hay venta de cintos. Y los cintos. Pues. Me llevaron a. A las cosas de. Mariconeras. Algunas sobaqueras. Zapatos. Me preguntaban mucho. Que si iba a vender zapatos. Aquí abajo. Van a ver. Algunas de las imágenes. De cómo está actualmente. Y la evolución. Que ha tenido. Mi tienda. Pero. Lo que les voy a decir. Es muy importante. Si tienen. Alguna. Inquietud. Por emprender. Lo más. Lo más. Lo más. Lo más. Importante. Es. Tu. Educación financiera. No importa. Si eres. El mejor pintor. No importa. Si eres. El mejor cocinero. Pero no importa. Si eres. El mejor. No sé. Pespuntador. El mejor. Coloremetrista. El mejor estilista. Si no tienes. Una educación financiera. Yo pasé. Por muchas. Muchos. Muchos. Muchos baches. Que siempre que iba. 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 Iba subiendo. La educación financiera. Que no la tenía. Me bajaba otra vez. Entonces. De nada sirve. Que tú seas. El más talentoso. Si tu educación financiera. No está. No está. Cultivada. ¿Qué quiere decir con educación financiera? Que respetes tu negocio. Que el dinero que es de tu negocio. Es de tu negocio. Que te. Que te. Que en este caso. Yo tengo un sueldo. Y de ese sueldo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero sin tocar. Lo que es. La economía. De mi negocio. Yo siempre he pensado. Que si una persona. Ya lo hizo. Yo también puedo hacerlo. Y si nadie lo ha hecho. Yo voy a ser el primero. Entonces. Los invito. Que vayan a mis redes sociales. Puedan ver parte de mi trabajo. Puedan ver. Digamos. Cómo me desenvuelvo. En este. En este medio. Y. Pues. Un gusto. Y un placer. Estoy abierto. Si me quieren escribir. Con mucho gusto. Los puedo. Los puedo orientar. Les puedo. Si les sirve algo. De lo que yo he hecho. Con mucho gusto. Lo voy a hacer. Que tengan. Un excelente día. Gracias. 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 Gracias.